Soy la hermana María Luisa de la Unidad Educativa General Aguirre y ahora quiero agradecer al equipo Nutrihuay porque estamos recibiendo de ese personal y de la clientela que ellos tienen la alimentación de los niños. Tenemos 400 niños más otros niñitos que se suelen acercar y tenemos también que darles de comer. Por cada plan de la alimentación que ustedes dan, pues una parte es para alimentar los niños de la Escuela General Aguirre en los RERA. Y pues no puedo decir otra cosa que estoy sumamente agradecida de ustedes y que ojalá que triunfen en lo que están llevando y pienso que sí porque Dios no se deja ganar en generosidad y ustedes son personas generosas y de gran corazón. Que Dios los bendiga. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.